Hola, otra vez aquí aprendiendo más y más de la historia del mundo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, les conté que a los rusos les tocó salirse de la guerra? ¿Se acuerdan que había habido una revolución que tumbó al zar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa revolución, de esta. De la revolución, la revolución rusa. Saquen las guías para tomar apuntes de esto que es un cuento bien interesante. ¿Listo? ¿Guías afuera? ¿Lápiz, esfero, todo listo? Bueno, empecemos. Resulta que en marzo de 1917 se dio una gran rebelión de los habitantes de este sitio. Este es el mapa de Rusia, por si acaso, ¿cierto? De este lugar, de San Petersburgo. La gente que vivía allí estaba padeciendo de hambre extrema. Se rebelaron para reclamar al zar que les diera comida, que no se llevara todo para la famosa Gran Guerra. Mientras tanto, unos señores muy estudiados, que tenían un grupo político de izquierda que se oponía al zar, decidieron tomar el liderazgo de este movimiento de San Petersburgo. ¿Y saben qué? Pues convirtieron esta pequeña rebelión en esto, en una... en una revolución. Una revolución que acabó para siempre con la monarquía rusa. Este grupo se hacía llamar así, escríbanlo, los... los bolcheviques. Bolcheviques significa mayoría en ruso. ¡Ay, ya saben una palabra en ruso! Este grupito de los bolcheviques era dirigido por este señor. Se llamaba Vladimir Ilykulianov, pero era más conocido como... Lenin. Lenin era un intelectual puro, defensor del marxismo. Marxismo, majo, marxismo... ¿Se acuerdan? Claro. El video de octavo de la profe Fabiola y de la profe Elba aquí sentadas conversando. Claro que se acuerdan, confío en que se acuerden. Bueno, pues Lenin era el defensor de esta manera de pensar. Lenin lo que quería para Rusia era un gobierno marxista adaptado a la realidad rusa. Quería crear una sociedad comunista sin los males del capitalismo. Les quiero decir que la cosa no iba a ser fácil, pues Rusia era un país agrícola y no industrial. Así que al señor Lenin le tocó ir resolviendo problemas a medida que se le iban presentando. Pues hacer que el marxismo se aplicara a Rusia, pues bueno, eso no era tan fácil. Les sigo contando más sobre este señor tan interesante. Volvamos a verlo. Véanlo aquí. Don Lenin. Resulta que él no creía en la democracia. Ahí, ahí, ahí. No creía que las masas debían apoyar a sus gobernantes. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿A los gobernantes de sus ideas los debe apoyar el pueblo o no? Piénsenlo. Incluso pueden parar el video y discutirlo con su profe en clase si quieren y luego seguimos con Lenin. Pero bueno, por ahora sigamos con este, con Lenin. Lo que él decía es que al pueblo había que inducirlo, como llevarlo, a hacer lo que el dirigente quisiera. Pues, según él, el dirigente sabía más que el pueblo. Bueno, basado en esta forma de pensar y también en esto, de lo que ya hablamos, basado también en el marxismo, Lenin creó un partido con una disciplina fuerte cuyo fin era transformar al mundo. El lema de su partido era este, miren. Paz, tierra, y pan. Pues, chévere, ¿no? Eso significaba satisfacer las necesidades de los soldados, los campesinos y, pues, los ciudadanos en general. Pues, a mí me suena hasta chévere la idea del señor Lenin. Ah, pero bueno, vamos a ver cómo lo hizo y cómo le funcionó. Según, muchachos, la teoría marxista, el proletariado, o sea, la clase qué? Ustedes ya saben esto, pero para recordar. La clase obrera, a través de esto, de la fuerza de las armas, debe tomarse esto, el poder, ¿cierto? para gobernar de acuerdo a los intereses de la clase obrera, de los trabajadores y así acabar con la explotación. Esto es lo que se llama revolución proletaria de los obreros. Para que todos puedan compartir los medios de producción, se acaba esto, se acaba la propiedad privada. Ya no existe. Y el Estado, muchachos, el Estado es el que controla toda la economía. A esto se le llama socialismo. Socialismo. Cuando el Estado logre acabar con la diferenciación de clases sociales y todos seamos iguales, se pasa a la fase superior de socialismo, que es esta. El comunismo. Al supuestamente representar el interés de todos, los señores bolcheviques empezaron a diseñar una planificación de la economía a nivel nacional. Se llamó la Nueva Política Económica o la NEP. Esas son las siglas. Querían convertir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, nombre nuevo de Rusia, en un país desarrollado y una potencia industrial. Todo el país sería una empresa y su gerente era el Estado. Ahí sacaron algunas ideas de Marx para implantar las medidas. Les cuento algunas de estas ideas. Nadie es dueño de la tierra. ¿Listo? Que todo sea del Estado. Voy a ir despacito para que vayan escribiendo. El que más tiene, más impuestos debe pagar. Suena justo. Nadie hereda nada de nadie. Ojito. Cuatro. Los medios de transporte son del Estado. Todos. Aviones, trenes, buses. Las fábricas se dan al Estado para que el Estado las administre. Seis. Obligan a todos a trabajar. Siete. La educación es pública y gratuita. Ocho. No más trabajo para los niños. Nueve. La tierra dada a los campesinos se convertiría en granjas colectivas de trabajo, en las cuales todo se beneficiaría. ¿Se apuntaron todo eso? Todo suena muy bueno, ¿no? Buscando la igualdad. ¿Y saben qué? Pues, en efecto, los bolcheviques acabaron con la propiedad privada. Las fábricas, las minas, las casas y las tierras ya lo tenían dueño. Y les entregaron todos estos bienes a los trabajadores. ¿Quiénes ahora los manejarían? Lenin y los bolcheviques lograron lo que se habían propuesto y proclamaron el triunfo de la Revolución Rusa. De hecho, la URSS duraría, ojo, hasta 1991. O sea que, pues, algún éxito tuvieron. Ay, pero, mis queridos, no todo fue color de rosa. Pues, semejantes cambios tan radicales iban a tener su precio. Y les cuento que fue un precio muy alto. Oigan, ¿ustedes se imaginan que aquí hiciéramos lo mismo de un día para otro? Ya no hubiera propiedad privada. Que todo fuera de todos. Pues, esto no es fácil. A los venos de las cosas, eso de compartir nunca les gusta. Entonces, no quedó de otra, pues, en Rusia, que imponer los cambios a la fuerza. Tenaz. Pero, pues, tocaba. Lenin logró imponer un gobierno que se llamaba así. To-ta-li-ta-rio. Un gobierno totalitario. Ahorita les voy a explicar qué es. Pero la cosa se pondría más cruel, más violenta, más horrorosa, cuando asumió el mando, cuando se murió Lenin, este señor. El señor José Stalin. No les quiero decir esto, pero es uno de los peores asesinos de la historia. Lenin se murió en 1924. Y este señor, a través de muchas artimañas, llegó al poder. Ya le pusimos cara a este señor. Ahora hablemos de palabreja. Totalitarismo. Ahora sí les cuento qué es el totalitarismo. A grandes rasgos, es una, ojo, forma de gobierno. Esto es lo primero. Es una forma de gobierno donde el Estado lo controla todo. Estado es igual a control. Existe un solo partido. No hay sino un partido político que controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Para imponer su parecer, el Estado recurre a los servicios de la policía, pero la policía secreta. Eso es muy, muy importante en el totalitarismo. La censura. Y esto. El terror, las desapariciones forzadas de quien se atreva a contradecir al Estado. El partido político que controla el Estado recurre a la propaganda para difundir su filosofía. ¿Se acuerdan que lo vimos en la guerra? Así, lo que publique no sea cierto, se alaba al Estado mostrando sus triunfos y ocultando sus fallos. Un poco de mentiras. En el totalitarismo se critica a los Estados enemigos y se apela mucho al nacionalismo de los ciudadanos. Ya sabemos qué es eso, claro. Se hace sentir a los ciudadanos fuertes, superiores a los demás. En nuestro país, uff, gracias a Dios no hemos tenido un gobierno totalitario. Y menos mal, muchachos, porque tener un gobierno totalitario significa perder la libertad y dejar de ser individuos. Hasta ahí los de hoy aprendimos mucho de Rusia, de la revolución, del totalitarismo y de los seres humanos. Ahora, piensen qué opinan de todo esto. Discútanlo entre ustedes y con su profe y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!